... Bueno, en este día tan particular, el arte tiene su lugar en la vicegobernación, realmente un momento muy lindo donde todos los talleres de artes plásticos, los gurises entrerrianos, son homenajeados por el vicegobernador de la provincia, Adán Humberto Bal, en este caso el taller de Celina, es uno de los tantos que están exponiendo en este momento preciso. Bueno, felicitaciones vicegobernador, felicitaciones a Agueda, felicitaciones a los chicos del taller de Celina, un lindo momento para todos los gurises. Sí, sí, nosotros estamos impresionados, y las felicitaciones son para nuestros artistas. Nosotros consideramos que esta es una muestra extraordinaria por el valor que tiene en estos chicos, que han trabajado los distintos talleres que hay aquí en la ciudad de Paraná, y que nos han brindado lo necesario para tener esta exposición de arte, que por supuesto a nosotros nos emociona y nos ha sorprendido gratamente. Cada uno tiene una historia que contar en su dibujo, hay que prestarle mucha atención porque tiene su propio significado y su propia racionalidad. Así que bueno, es realmente gratificante. ¿Cómo nace esta idea de los gurises entrerrianos que expongan su arte? De alguna manera este espacio fue pensado de esa manera, fue imaginado como ustedes lo ven, como un lugar donde las personas puedan venir a mostrar su trabajo y las otras personas puedan venir a conocer y a disfrutar ese trabajo. Cuando hablo de personas hablo de artistas, de creadores, independientemente de la edad, como en este caso chicos muy pequeños, independientemente de dónde son, de qué lugar de la provincia, y también independientemente de las inquietudes que cada uno tiene. Así que en la programación que hemos tenido durante todo este año, hemos querido tener presente justamente a los jóvenes artistas, ¿no? Ellos que no tienen el temor a equivocarse y realmente le mandan para adelante. También vemos que a medida que uno crece, como decía Picasso, todos los niños son artistas. El problema es seguir siendo artistas cuando crecemos. ¿Por qué? Porque ahí aparecen nuestras propias limitaciones, nuestros propios temores a equivocarnos, cosa que los chicos en este momento no tienen y por eso, bueno, nos sorprende con todo esto. ¿El músico lo está diciendo? No, no, como admirador del trabajo de ellos. Recién estuvimos viendo payasos, sacordonitas, músicos. Bueno, todo esto hace justamente a la alegría que sentimos al tener acá a los chicos, a los talleristas, a los profesores y fundamentalmente a la familia, a los padres que lo han acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, estamos con los integrantes del taller de Celina que están exponiendo aquí. ¿Y cómo se llama usted? Facundo. Facundo. ¿Y expusiste acá en el cuadro? No. ¿No? Hoy no te tocó, ¿no? Allá en la punta está el Parque del Lago. ¿El Parque del Lago? Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué significa para los chicos y para ustedes? Bueno, para mí es un orgullo terrible y para él una iniciativa porque le encanta dibujar, así que re bien, la verdad que hermoso. A seguir escribiendo, a seguir dibujando y a seguir haciendo todas las escrituras y artes que se puedan, ¿sí? Sí. ¿Vos cómo te llamás? Agustina. Agustina. ¿Y qué expusiste? ¿Dónde está? Ahí. ¿Y qué es lo que quisiste dibujar? Como una nena con el fondo de rayas. Muy bien. Y Agra Guarnieri es una de las docentes del taller de Salinas. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Y mi sentido, te diría pésame por aguantar mi hija, ¿no? Que no debe ser bastante fácil. No, la verdad que estamos re contentos y los chicos, imaginate mucho más de, bueno, de participar en algo. Es nuevo para nosotros esto de participar con otros talleres, con tantos chicos, es fantástico. La verdad, muy hermosa la iniciativa también. ¿Cómo se interrelacionaron entre todos los talleres? ¿Vienen trabajando hace tiempo juntos o fue un marco de unión esta exposición? Fue unión la exposición. Si bien yo conozco varios de los colegas por los talleres, porque son artistas plásticos, pero este momento es como que nos encontró a todos y a muchos más que yo no conocía. Así que está buenísimo. A seguir participando. Sí, totalmente. Es expositor. También se llama Gonzalo. ¡Ah, Gonzalo! ¿Cuál es tu dibujito? Eh, ese. El verde, el fondo. ¿Y qué quisiste dibujar ahí, Gonzalo? Yo quise dibujar unas naves, pero me salieron unas patas y entonces quise dibujar. Ahora se me pensó eso y dibujé eso. Y bueno, entonces te salió una nave dibujando eso que te salió primero. Sí. Perfecto, Gonzalo. Gracias por haber dibujado. Y que llegan el primero de los grandes dibujos que vas a seguir haciendo. ¿Dale? Sí. Chau, Gonzalito. Felicitaciones, eh.